muy buenas sky people estamos aquí en monster legend espero no tener la voz rara porque es muy temprano vamos a reclamar eso y bueno y lo que vamos a hacer como yo no iba a estar en todo el día pues me levanté un rato más temprano para grabar lo que vendría a ser el inicio de la guerra y luego cuando vengo en la tarde pues espero poder grabar la otra parte esa es más o menos la idea es más o menos el plan así que vamos a ver qué es lo que podemos hacer aquí esto está buscando el juego es una decisión difícil todo esto de hecho de hecho tenía que grabar ayer a la noche y al final pues entre una cosilla y otra pues no pude así que todavía tenemos pendiente el tema de las reliquias la veré total con eso no creo que haya apuro así que lo veré ahora cuando regrese seguramente colocar vamos a meter esto ahí confío en que me ha ayudado monedas pero y carajo perdón 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 bueno entonces ya listo todo esto lo vamos a alimentar un poquito así saco algunas fichas acá y ya me saco esto de las fichas de encima a ver vamos la humo yo sé que perfecto yo sé que tú quieres darme todas tus fichas ya traje mi otra cuenta para aquí así que vamos a seguir viendo de este muchacho a ver si ya traemos alguna de estas reviews miren como me marcan que tengo dos ataques disponibles no sé por qué la verdad porque no he atacado todavía así seguramente cuando cuando entre se compondrá y bueno vamos perdiendo por muy poco así que vamos a tener que ser un poquito selectivos este sujeto tiene exactamente la misma defensa que yo o sea exactamente es una tetis al 110 con una 6 no un igursus es debido a una fuerza y miren y miren yo tengo a él tiene terminado el igursus bueno no vamos a pasar de atacarlo la verdad vamos a tocar al segundo que hoy con él todos tenían runas altas en tetis no todos el tercero el tercero está muy fácil joder bueno vamos a arrancar de acá para atrás vamos a tener a este al cuarto vamos a hacer a tratar de hacer tres ataques y quieres tienes tienes no no tocas los huevitos ah porque estoy con tiashire porque si tengo otros épicos no vamos a poner al lado hecha vamos a poner al lado hecha y acá vamos a poner apasion total total no necesito tantas grupales perfecto como decía vamos a tratar de hacer tres ataques y haremos este los dos restantes por la noche cuando esté por terminar oh aquí hacemos el el super combito de pasión que mencioné cuando estaba jugando haciendo la review de quien era de flamerio tal vez vamos a ver si podemos por las dudas congelar este muchacho perfecto mmm tenemos muchos especiales de todas formas yo no sé la verdad que tanto daño me hará justamente podría noquearme si me parece que voy a optar por pulirlo ya directamente si porque ya veo que me noquee a pasión yo tengo esa mala suerte no porque iba a hacer tropas acuáticas no como para que pasión tenga más buff al final pero después digo no como que lo único que falta la verdad es que me noquee a pasión después de armarme todo el combo que me noquee no eso es algo que podría llegar a pasar miren si le hubiese puesto la precisión y el 50% de daño de tropas acuáticas lo que hubiese pegado es especial así que bueno listo tenemos 3 monedas en la casa en la casa vamos a llegar y vamos a ir con el señor el señor cavenfish estamos un poquito bueno vamos a llevar a este y a este yo creo que ahí porque tiene grupales pero tampoco tanto así que yo creo que ahí estamos yo creo que ahí estamos carajo bueno fue un error de cálculo vamos con yo voy a circular por suerte no al tener este runas de velocidad pues no me hizo la verdad tanto daño como me pudo haber hecho vamos a ver a cierto que mi coso estaba congelado no no me la vi joda me la congelo otra vez si no me equivoco si no me equivoco no iba a decir que podía limpiarme los estados negativos pero claro ese también estaba congelado entonces vamos a ver si podemos noquearlo también pero a los tres no esta vez está perfecto entonces ahora si podemos ir acomodándonos un poquito a ver se me saltó el turno otra vez o soy yo o estoy muy dormido no atacó que carajo bueno vamos a tomarlo con calma es que esto no se si lo va a noquear la verdad pero bueno vamos no tengo otra opción bueno si perfecto le quito ahí pero ahora me va a atacar el que carajo ni siquiera mostró osea directamente se saltó el turno y no mostró la animación o o yo repito eh o yo estoy muy dormido ehh bueno a ver vamos a poner la precisión como para asegurarnos de que ahora con el daño doble vamos que ni siquiera porque tiene muy poco daño ya veo que perdemos este ataque es increíble la verdad es que fue muy loco fue muy loco lo que pasó la verdad porque tendría que revisarlo luego cuando lo estoy editando y ni siquiera es daño doble es 50% osea que no hace nada la verdad no se acumulan porque son dos 50% que paciencia pega muy poco loco este bicho es increíble es una decisión difícil bueno vamos a quemarlos vamos a quemarlos ya fue si si yo sabía que no iba a morir ay dios Jalisco no? perfecto no podemos no podemos hacer un carajo porque no tenemos energía si hubiese si hubiese recordado que que el ataque osea el buff de este muchacho daba 50% pues hubiese tirado el abordaje a mi mismo joder ya me morí ya me morí porque con los estados negativos ahora y lo peor es que me quedo con esta porquería que ustedes saben que lo odio contra mi alma a ver vamos a checar los turnos va a ir esta muchacha podría directamente porque aquel a ver podría tratar de quitarle perfecto el oficio se va a morir ahora me voy a morir yo perfecto el va a perder el turno ahí y ahora vamos a ver que tanto daño no? se va a tirar se va a hacer se va a hacer el combo no? se va a hacer el combo ahora me voy a meter una hostia ahora el primer el primer cuando se dio el combo no se si lo vieron ahora me voy a morir no? claro cuando se dio el combo no se quitó osea el fuego no le quitó daño creo eh creo lo revisaré en la edición pero me parece no? que cuando se tiró el magnífico que gasto un turno no se hizo daño lo voy a corroborar ay que mierda vamos a atacar a este vamos a quitarle las últimas tres que le quedan mal sabor de boca loco eh en serio esas cosas extrañas que están pasando acá en el pvp vamos con este con radar icono fugues yo no se si a ver para 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 porque aquí en vez de radar podría llevar no a ver si voy a llevar a radar tengo que acomodarle las runas a megasteron para poder usar a megasteron en estos cas eh vamos a hacer vamos a hacer acá tenemos daño doble eh tenemos un buen grupal ahí quemadura y precisión bien vamos a hacer acá igual creo yo que en el siguiente turno cualquiera de los dos tendría que ya el otro no me va a tocar los huevos bien encima tienen sangrado perfecto este se va a morir listo para tu casa y ahora vamos a hacer el aunque no le hago mucho paso todos son de agua así que no voy a poder no había nada que ver la verdad aquí tenemos listo y ahora con el grupal de radar ya debería de hay cierto que esta no queda oh pero bueno este también sigue poseído así que para su casa listo y ahora yo creo que con esta este ataque normal le ponemos veneno y ya los estados lo van a matar bueno perfecto 2 de 1 2 de 1 es muy raro la verdad lo que pasó en el otro ataque como les digo lo revisaré luego en la edición porque que me quedé pirando o sea así que bueno chavales seguramente tengan mucha voz de dormido seguramente y no me van a ver así como como contento ¿no? como siempre o sea eufórico un jugador ha solicitado unirse al equipo perfecto uy hay varios eh vamos a meter a este y vamos a meter a este el nivel 19 es que ahora estamos aceptando generalmente antes aceptábamos jugadores de nivel bajo ahora como que 33 en lo mínimo y y de hecho en esta garra seguramente depuremos ¿no? pero bueno chavales hasta aquí voy a irme ahora y seguramente vuelva en la noche a casa y pueda grabar la última parte así que nos está y lo que vendría a ser una revisión de las reliquias también así que nos estamos viendo en un par de horas para ustedes van a ser un par de segundos así que un saludito bueno people aquí estoy de nuevo de nuevo al fin he llegado a casa al fin he podido sentarme a grabar y bueno vamos a terminar la guerra que... uy tenemos a Clivia tenemos a Clivia que al fin ha salido que lo esperábamos hace un montón pero bueno sin más sin más porque tengo la escena servida entonces vamos a terminar la guerra sí de grabar la guerra creo que tenía tiempo pero aún así quería como jugar a la segura y venir a grabarla para ya subirla y ya porque... luego me... me dicen ahí que... que cuelgo y tal bueno vamos ganando de momento y me quedan si no me equivoco me quedan dos ataques sí entonces... ehhh... ehhh... vamos a atacar a... vamos a seguir atacando acá a los de abajo sí no voy a empezar a atacar a los de arriba siendo que vamos ganando por tan poco y que encima ni eso porque ellos tienen más ataques que nosotros entonces... ehhh... vamos a darle a cambiar equipo nos vamos a poner acá a la Tetis a la señorita Tetis ehhh... yo creo que podríamos dejar esta... no, no... me voy a poner a Pasión me voy a poner al Don Passion y aquí... al lado derecho que este equipo no puede faltar es infalible no pueden ganarme con este equipo ehhh... bueno... arrancamos con Tetis esto ya va más de lo mismo, no? como que... esperemos que no pase nada extraño que pueda hacer los ataques ganarlos rápido e ir a comer mmm... aplicamos la pegajosa y si todo sale bien mmm... vamos ahora a noquear a este... a en fin... si lo noqueamos está ganado, listo en teoría debería de estar ganado ehhh... recargamos ehhh... nos damos tropas acueritas de élite y ahora dudo muchísimo que... a ver... si me lo noquea oro fundido no menos mal listo y ahora pasión va a ser su gran magia, no? que... luego preguntarán porque yo digo que me parece de los... si no digo el mejor atacante de fuego estoy cerca Don Grupal ahí... en toda tu cara me parece que el combo de pasión la verdad que... es muy muy bueno así que ya tenemos una batalla adentro ¿no? listo para tu casa dame toda la ficha y aquí tenemos nada de velocidad o sea que estos la van a comer sinceramente mucha fuerza vamos a tratar de no dejarlos atacar no? pero bueno nada de velocidad la verdad vamos a ver si... no con Cabenfish con Cabenfish Cabenfish Rador y... o Fuchus y como no tiene nada de fuerza eh... de velocidad perdón es muy posible que mi Fuchus ataque primero y voy a poder poseer a ese Batamagma si... perfecto entonces por las dudas los voy a congelar porque si alguno no se congela lo poseeré no... todo salió perfecto entonces ahora vamos a aprovechar nos vamos a dar doble daño eh... lo que vamos a hacer es aplicarles pesadillas perfecto ahora van a ir perdiendo sus turnijillos y para asegurarnos que vamos a darle un buen ostión con Rador directamente uy... que me se ve especial bueno... podría usarlo en el siguiente si... si... vamos a usar al abordaje y... si total... ¿como se llamaba ese... lobo? no me acuerdo se llamaba... Samag... Samagul o algo así tenía un nombre súper extraño Smagul Smugl... no... vamos a fijarnos vamos a fijarnos así dejo de hacer el subnormal se llamaba... Semarg Semarg se llamaba... y bueno... y aquí tenemos... podemos hacer este... grupal de 30 o el grupal fuerte yo creo que el grupal fuerte va a ser mejor si... 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 así ya nos cargamos los dos y ahora solamente nos quedaría este muchacho que se va a comer otro especial ahí... pow... no se porque dije otro si es el primero que tiro pero bueno... para tu casa y yo creo que aplicándole veneno ya se moriría... perfecto... ahí la... la doña serpiente de... de nuestro Ray of Viewtures... en toda tu cara... bueno... salió bastante bien... ni me tocaron... es que no deberían... no deberían haberme tocado porque tenían mucha fuerza en la que me pegaban... eh... no se es la verdad quien... quien hace... una mystery con fuerza pero bueno... aquí ya pueden ver... tenemos los 5 ataques realizados... eh... 12 de 15... vamos a poner aquí... mmm... listo... mis... ataques... eh... donde esta... 12... de 15... ese que perdimos la verdad que fue desafortunado... y vamos a aprovechar y vamos a poner saludos... le mandamos saludos al clan... que ya estamos... eh... ya somos 30... así que ya la siguiente guerra va a ser de 30... y ya saben... las vamos a grabar todas... esa es mi idea... yo se que después me quedo dormido... y puede... pero no... mi idea es... intentar grabar todas las guerras... pero bueno... yo creo que ya esta ganada la verdad... queda una hora... y ganamos por 12... 12... más de 12... 17 monedas... algo por el estilo... por ahí... mis matemáticas más fatal... y no creo la verdad que nos ganen... ahora mismo... eh... empezaré a ver si puedo... expulsar a la gente que no haya atacado... ya saben que... las reglas son las mismas que la del otro equipo... 3 ataques mínimos... el que no tenga 3 ataques mínimos... va a su casa... eh... así que ya saben... pueden estar aplicando en todo momento... si todos los días vamos a ir renovando gente... porque siempre hay gente que no ataca... así que no importa si soy yo... bueno vamos... si soy yo no... pero no importa... los co-líderes también tienen que atacar... todos atacan... no hay preferencias acá... así que bueno... poco más que decirles... esta es la guerra grabada... y les... les prometo que voy a hacer... eh... el revisado de las reliquias... hoy... se los prometo hoy... mañana no trabajo... así que... hasta tarde le vamos a meter... así que bueno... poco más que decir sobre esta guerra... yo creo que está ganada y... eh... perdón... había puesto para parar la grabación... eh... decía que... que no más que decir sobre esta guerra... si me acuerdo... eh... haré un miniclip... a lo último... cuando ya esté por terminar... para que vean que de verdad ganamos... pero si no luego se verán en historial... yo creo que ganamos... así que bueno... poco más que decir... sobre esta guerra... les dejo un saludito... y los de... ¡Suscríbete al canal!